Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy me gustaría hablaros acerca de los nombres turcos. Así que si estáis interesados, pues comenzamos. Tradicionalmente en Turquía, los abuelos tienen una gran influencia en el nombramiento de los nietos. O bien le quieren dar el nombre de un antepasado querido, o bien ponerle al niño un nombre que hayan elegido ellos. Esto para algunos padres puede ser un problema. Y en casos así lo que se hace es que al niño se le da dos nombres. Un nombre de pila y un segundo nombre llamado Goubek, que significa nombre del vientre. Que es un nombre que se le da al niño al nacer, cuando se corta el cordón umbilical. Y normalmente es un nombre religioso. Y estos dos nombres pues ya lo eligen entre los padres y los abuelos. Hoy en día no es infrecuente que el nombre umbilical, el Goubek Kadir, sea de origen árabe. Y el nombre de pila sea de origen turco, que es el nombre que va a utilizar la persona normalmente. Este, el Goubek Kadir, no viene ni en la partida de nacimiento, ni en el carnet de identidad de los turcos. Vamos yo, mi marido se llama Volkan, que es un nombre turco, y yo me enteraba ahora que su Goubek Kadir es Emrah. ¿Pero qué invento es esto? Existe una tradición desde la época otomana, que es nombrar a los niños como miembros de las familias de generaciones anteriores. Y por eso hay tantos miembros de las familias que se llaman igual. En España, pues esto antes se hacía muchísimo y ahora también se hace, menos pero se sigue haciendo. Hablando de la época otomana, la mayoría de los nombres eran patronímicos. Esto quiere decir que identificaban a la persona por el padre. Se usaban las palabras árabes bin, que es hijo de, y bint, que es hija de. Por ejemplo, un niño que se llamara Ahmed, y el padre era Abdullah. Pues se decía Ahmed bin Abdullah, Ahmed el hijo de Abdullah. Y una niña que se llamara Fatma, que el padre era Abdullah, pues se decía Fatma bint Abdullah, Fatma la hija de Abdullah. También en esa época, delante del nombre se ponía la profesión o a qué se dedicaba una persona. Por ejemplo, Mehmet, un nombre que se llamaba Mehmet, que era carnicero, pues se diría Edji Mehmet, el carnicero Mehmet. Algunos nombres de la época otomana todavía se siguen poniendo hoy en día, aunque no sean de los más populares. Por ejemplo, pues Aydin, que es luminoso, Doan, que es halcón, Merjan, que no sé lo que es, que estos tres nombres son de hombre. Y luego para chicas es Safiye, que significa la pura. En Turquía, la mayoría de los nombres de personas son de origen árabe y tomados del Corán. El nombre más popular de hombre en los últimos 60 años es Mehmet. Mehmet es la forma turca de Mahoma. Y también se ponen sus variantes, que son Ahmed y Mustafa. Muhammad, que es la forma original en árabe. También se está poniendo ahora Ali y luego los nombres de los profetas, que son Ismael, Ibrahim, Yusuf, que es José. Musa, que es Moisés. Isa, que es Jesús. Suleiman, que es Salomón. También se ponen los nombres de los primeros califas, que son Omer, Osman, Hussein y otros nombres así de origen árabe. Fatid, que significa conquistador. Ramazam, que es Ramadán. Murat. Kerim, que significa generoso. Entre los principales nombres femeninos de origen árabe tenemos Seineb. Seineb significa belleza y es el nombre más popular de mujer en Turquía en los últimos 60 años. Seineb era la hija de Mahoma. También está Ayshe, que es la forma turca de Aisha, que significa viva. Meriem, que así se llama mi suegra, que significa María. Eminé, que significa confianza. Elif, que viene de Alif, que es la primera letra del alfabeto árabe. Que significa delgada. Hatiyé, que era la primera esposa de Mahoma y significa niña prematura. Este, el nombre me encanta, Hatiyé. Pero amo, el significado no me gusta nada. Yasemin, que significa jazmín. Y Leila, que evoca a la noche. También en Turquía hay nombres compuestos. En los 80, había la tendencia de ponerle el sufijo a los nombres de niña, su, que significa agua, y a los nombres de niños, yang, que significa alma, vida. Por ejemplo, pues un nombre, yangsu, significa agua de vida. Y ejemplo de nombre de niños con el sufijo yang, pues mi sobrino mismo, que se llama uno, se llama Nihat-yan, que es Nihat-yan. Y mi sobrino nuevo, que nació en septiembre, que se llama Emir-yan, que es Emir y yang. Y otra tendencia es ponerle a los nombres de niña el sufijo gul, que significa rosa. Esto seguro que lo habéis escuchado, Fatma Gul, Sarigul, que es rosa amarilla, Asli Gul. Los nombres turcos a menudo son palabras con significado específico en el idioma turco. Hay algunos nombres que están basados en la naturaleza, como por ejemplo Tufan, que es Tifón, Toprak, que es Tierra, o el nombre de mi marido, Volcán, que es Volcán. Y hay muchos nombres relacionados con el agua para mujeres. Yangsu, que es agua de vida, como he dicho antes. Penar, que es manantial. Damla, que es gota de agua. Nehir, que es río. Deniz, este nombre es unisex, que significa mar. Yamur, que es lluvia. La mayoría de los nombres son específicos para un género o para otro. Pero hay varios nombres que sí que son unisex. Deniz, que es mar. Como he dicho antes. Aytas. Ulku, que significa ideal. Y Deria, Deria significa desde el océano. Aunque Deria, aunque sea un nombre unisex, se pone más para mujeres. Y Aytas, se pone más para hombres. Otros nombres turcos son nombres que son con un gran poder. Subyacente es Aslan, León, Jiyit, Héroe, Korkmaz, que es intrépido. Savash, que es guerra. ¿Cómo le puedes poner a tu niño guerra? Pues sí, en Turquía se pone. Algunos nombres turcos de mujer tienen un significado muy especial. Por ejemplo, Gizem, que es misterio. Oslem, anhelo. Yo tengo una amiga que se llama Oslem. Sedat, que es voz. Alev, que es llama de fuego. Dilek, Deseo, Esgui, Melodía. A ver más nombres. Y también luego hay nombres de origen persa que son muy bonitos. Ebru, Bajar, Primavera. Y una cosa que me ha hecho mucha gracia, los nombres de niños, de familias en las que hay muchos niños. Se pueden llamar Yeter, que es ya basta, suficiente. Yibnat, que es socorro, ayuda. Songul, Última Rosa. También es común ponerle a los niños nombres de personas famosas en algún momento dado. Por ejemplo, entre los años 2008 y 2010 hay un montón de niñas que se llaman Berén, que es el nombre que tiene Berén Saad, que era la protagonista de la serie Asking Men, Amor Prohibido. Y bueno, que luego fue famosa como Fambagul. Y también hay muchas niñas que se llaman Sila, por la serie. En España esto también ha pasado, porque cuando Antonio Flores sacó la canción de Alba, dedicada a su hija Alba, hay muchas niñas que se llaman Alba. Bueno, una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero en España sí se conoce, pero bueno, los que no seáis de España, si no sabéis quién es Alba Flores, deciros que en Turquía, sí que sobre todo la gente joven la conoce mucho, porque es una de las protagonistas de la serie La Casa de Papel. Y en Turquía es que están loquitos con La Casa de Papel. Y ella era la que hace el personaje de Nairobi. Bueno, y una vez contado esto, seguimos. Cuando ya se fundó la República de Turquía, aunque la mayoría de los nombres seguían siendo de origen árabe, se empezaron a poner más nombres turcos. Incluso se llegaron a utilizar nombres de antiguo soberano de Asia Central pues para ensalzar el espíritu nacional, como por ejemplo, Genghis por Genghis Khan, Timur por Tamerlán, incluso Atila. Aunque estos nombres, la verdad es que no son de los más populares. Un caso aparte, son los nombres de origen kurdo, que durante mucho tiempo han estado prohibidos en Turquía. Incluso hoy en día hay problemas para registrarlos. Antes, solo las letras del alfabeto turco podían usarse en los certificados de nacimiento. Entonces no se podían registrar nombres que tuvieran, por ejemplo, la Q, la W o la X. Hoy en día sí que se está poniendo algunos. Ejemplos de nombres kurdos. Pues para hombres, Baran, Diyar, para mujer, Dilan, Projin. A mí sí me parecen bonitos. Cada año, la agencia de estadística de Turquía, TWIC, hace una lista con los nombres más populares en Turquía. Ahora voy a poner un vídeo con los nombres más populares en Turquía siempre y con los nombres más populares en Turquía en el año 2018. Porque la lista del año 2019, como estamos en noviembre, pues todavía no se ha hecho. ¡Gracias! 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 que ahora cuando termine en la cajita de descripción os voy a poner varios enlaces que vienen nombres turcos y su significado por si os interesa tanto de hombre como de mujer y nada deciros que muchísimas gracias por verlo y que nos vemos prontito. Gurushurus! ¡Gracias!